Acompáñenme a hacer un pre-shampoo y les voy a contar los beneficios y es súper fácil, el cual yo recomiendo muchísimo y lo amo. Y solamente vamos a necesitar dos ingredientes. Yo los aconsejo para cabellos, por ejemplo, muy rebeldes, que son muy resecos, de puntas abiertas o químicamente tratados. Como por ejemplo, tienen aliceres o usan mucho calor o contienen tinte, entonces les recomiendo muchísimo, antes de bañarnos el cabello, vamos a hacer un pre-shampoo. Lo primero que vamos a necesitar será nuestro acondicionador favorito o una mascarilla que normalmente nosotros usemos, como por ejemplo esta que me encanta muchísimo, o un acondicionador que sea sumamente completo. Como por ejemplo, este el que voy a estar usando en el día de hoy. Y el otro ingrediente que vamos a necesitar será aceite de oliva, aceite de oliva extra virgen y solamente con esos dos ingredientes vamos a hacer nuestro pre-shampoo. Vamos a necesitar dos cucharadas generosas de nuestro acondicionador o tratamiento. Les recomiendo muchísimo que el tratamiento sea compatible para las necesidades de nuestro cabello. Por ejemplo, el acondicionador que es artesanal, contiene extracto de romero, aloe vera, cebolla, vitamina E y óleos naturales. Entonces, este me va a hidratar muchísimo el cabello. Voy a estar usando cuatro cucharaditas de aceite de oliva de estas y si no, pues una de las que usamos normalmente en nuestra cocina debe ser dos cucharaditas. Mezclamos, 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 mezclamos muy bien. Ustedes más o menos pueden mirar la cantidad. Si su cabello es muy abundante o muy largo, entonces pueden usar mucho más. Este lo vamos a usar únicamente de medios a puntas. Pero en el cuero cabelludo ya les voy a decir que vamos a poner. Si su cuero cabelludo, como el mío, es muy reseco, entonces le aconsejo un gotero que este tiene aceite de oliva extra virgen. Y vamos a empezar a usar únicamente en la raíz. Entonces, lo aplicamos y hacemos masajes durante unos cinco minutos. Nos aseguramos de aplicar en todo, en todo, en todo el cuero cabelludo, haciendo masajes suavecito, suavecito. Después que ya tengamos todo el cuero cabelludo empapado en nuestro aceite, ahí sí vamos a empezar a aplicar nuestra mascarilla. Ahora sí, su cuero cabelludo es grasoso, le aconsejo omitir este paso. Porque entonces lo vamos a engrasar muchísimo más. Ya que le puse mi aceite de oliva en todo el cráneo, ahora sí, únicamente de medios a puntas. Este paso lo aconsejo hacerlo una vez a la semana. Si de pronto no quieren usar ningún tratamiento ni acondicionador, entonces lo pueden hacer únicamente con el aceite de oliva. O si no tienen aceite de oliva, entonces van a usar aceite de coco. Y atamos durante una hora, yo les aconsejo una hora, pero mientras pase más el tiempo muchísimo mejor. Pero si no tienen suficiente tiempo, entonces les aconsejo que lo usen durante 15 minutos. Eso sí, van a dejarlo con un gorro térmico o vamos a poner una bolsa plástica o vinipel para que todo el calor quede aquí en la cabecita y se absorba muy bien todos los nutrientes. Y luego que pasó el tiempo, ya podemos disfrutar de un cabello súper hidratado. Enjuagamos muy bien, como de costumbre, con nuestro shampoo, nuestro acondicionador, nuestras cremas y ya.